La técnica, bueno, técnica que agrada de la capacitación a parceleros. La oficina, el día de la arquitectura blanca, Teodoro Sánchez, ¿quién nos conoce a ese día? Es de Agricultura, que viene a dar apoyo, acompañarnos. Y también... ...tenemos por aquí el presidente del municipio de aquí, del partido que representa... ...todito lo conocen porque... ...por aquí se encuentra también la persona que está haciendo el levantamiento fotográfico... ...y la legalización de los terrenos, y la organización que no está todavía organizada. El ingeniero, que lo vi que llevo por ahí, cargo. Ah, venga para que lo conozca, para cuando lo vea por ahí, que estas son la gente que usted va a andar por dentro de ellos. El profesor encargado de todos los levantamientos que se están haciendo aquí, para determinar los terrenos. ¿Nombre? Juan Carlos Núñez. Gracias. Él es el que va a trabajar en todos los levantamientos de las áreas aquí, para la organización y legalización de los terrenos. Él estará por aquí porque ya fue enviado a estar aquí a tiempo completo. Así que ustedes son los que lo van a acompañar a él porque él no visita el campo, sin antes haberse comunicado con ustedes. Está el alcalde también de aquí, no el síndico, sino el alcalde. El alcalde Pedalio. Que representa la autoridad dentro de los campos. En este caso, Teodoro, el levantamiento va a ser en el municipio de Piedra Blanca, solamente en el territorio que él tiene la responsabilidad. Sí, en el municipio, de todos los terrenos que corresponden al municipio de Piedra Blanca. Gracias. Los terrenos ilegales. ¿Todo? ¿Se van a caer? ¿Cómo fue? Óscame, el que está ilegal, se califica para... Fíjalo de nuevo, para los que están mirando las imágenes. Para los que están levantando ya, que están legales, no hay necesidad. Yo he dicho, los terrenos que no están legalizados y los que no están organizados, significa que el que tiene su título de propiedad. Si es correcto, no habrá nada, pero usted sabe que hay mucha gente, y perdónenme lo que le diga, que creen que tienen 100 tareas y tienen 90, y otros que creen que tienen 100 y tienen 200. Entonces la institución, eso es lo que va a determinar. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta, si no, lo veo como... Tengo después de la época que vamos a trabajar con solo... Trabajo en el departamento de desarrollo social, división capacitación a parceleros en el Instituto Agrario Dominicano. Para mí es un placer estar aquí trabajando con parceleros y parceleras, porque el trabajo social, eso hay que sentirlo, ¿eh? Eso es algo vocacional. La persona que se dedica a hacer trabajo social, comunitario, es un sentir de la persona hacia las comunidades, ¿verdad? Porque no todos y todas tienen ese perfil para hacer ese tipo de trabajo. De cada organización, Sandra, para que lo anoten, por favor. Los directivos de cada organización, presidente, secretario, tesorero, que se autopresente, solamente los directivos, porque hay muchas personas para avanzar. Los directivos de las cooperativas, para que también puedan autopresentarse y saber cuáles son las diferentes entidades que están aquí presentes. Presidente en funciones, estamos ramificados en el país entero. ¿Están a nivel nacional? Sí. Presidente en la confederación. La sede está en la vela. Ok. Yo soy el presidente de los mismos, mi nombre es Manuel Reyes Manzanilla. Estamos aquí. Francisco Morales, secretario de la cooperativa. La representación de la institución. ¿El cargo? Vicepresidente. Vicepresidente. Francisco Félix, presidente de la asociación Cacautero, a la revuelta a la civica. Presidente de Garantín, no pudo venir por otra situación, no pudo venir a representar a Manuel Reyes Manzanilla. ¿Y a Manuel Reyes Manzanilla? En el campo. Como lo sabéis, kilómetro 5, garante era Maimón Piedra Blanca. Yo soy el vicepresidente Tony Rojas, de la asociación de parceleros San José Obrero, del kilómetro 5. De la asociación de Juan Adrián. Entonces estamos aquí para apoyar y aprender algo más y llevarle la información a lo que no pudieron... ¿Este institución que representa? De la asociación de Juan Adrián. Gracias. Mario Pelé y Brindo Rosario. Diferencias. Entonces, estamos aquí para aprender estrategias, para manejar de la manera más correcta los problemas que se presentan. Organización comunitaria con la finalidad de que puedan buscar alternativas de soluciones en cada una de esas problemáticas que incurren en el camino. Pero no solamente el tema de manejo de conflictos se va a tratar y se van a resolver los problemas sociales, sino también que es un tema que responde a necesidades personales de manera individual de cada hombre y de cada mujer. Y sensibilizar a parceleros y a parceleras de los territorios reformados por la finalidad de que puedan adquirir conocimientos para la búsqueda de soluciones dentro de sus organizaciones a las cuales pertenecen. Ese es el objetivo principal. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a aplicar?